Bueno, ya hemos comenzado lo que es el ciclo lectivo 20-24, donde estamos recibiendo ya en todas las carreras a los estudiantes que están ingresando a nuestra casa de altos estudios. Bueno, la verdad que cifras muy alentadoras, teniendo en cuenta ciertos contextos económicos, sociales, 4.200 ingresantes aproximadamente. Las cifras finales las vamos a tener para fin de mes. Va a estar por ahí un poquito más arriba ese número. La verdad que una cifra muy importante, teniendo en cuenta la amplia propuesta de carrera académica que tiene nuestra universidad. Y bueno, también en carreras estratégicas vemos que en la carrera de medicina, un gran caudal de ingresantes en psicología, y también en las ingenierías, tanto en veterinaria, azotecnia, agronomía, biotecnología, ingeniería química, alimentos, industrial también, cifras muy alentadoras. Así que bueno, muy importante. Y por otro lado, ver que prácticamente el 50% de los ingresantes son de otras localidades ajenas, o sea, algunas cercanas, y otras no tanto, de Presidencia Roque San Espeña. Bueno, lo cual demuestra la confianza en nuestra institución de estudiantes de diferentes lugares. Uncaus tiene 52.000 estudiantes, sin contar los ingresantes. Son 32.000 en educación a distancia y 20.000 presenciales. A esto se vienen a sumar aproximadamente los 4.000 ingresantes que hay, un poquito más, o sea, estaríamos hablando de 24.000 estudiantes ingresantes, 24.000 estudiantes en carreras presenciales. Y bueno, me falta para fin de mes ya tener los datos exactos de las carreras virtuales, pero vamos a estar en una población estudiantil cercana a 60.000 estudiantes en toda nuestra universidad. Tenemos de gran parte de la Argentina, hay carreras como por ejemplo medicina, que hace que vengan chicos no solo del interior del Chaco, sino también de provincias aledañas. Tenemos estudiantes de Formosa, de Misiones, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Santa Fe. La verdad que para nosotros es un motivo de gran orgullo. Y bueno, también algunos estudiantes extranjeros, son cifras muy bajas. Bueno, ahora a esperar lo que sucede también con el DNU con respecto a ese tema. ¿Cómo va a ser un caos para sustentarse con el tema de que Nación dejó de enviar los fondos? Bueno, Nación está enviando fondos, nada más que quedamos con el presupuesto congelado al año anterior. Bueno, estamos haciendo todas las gestiones correspondientes a través del Consejo Interuniversitario Nacional y también ante las autoridades de educación, que ya hemos sido muy bien recibidos también. Donde, bueno, pusimos de manifiesto cómo trabaja un caos, cuál es su propuesta académica, la cantidad de estudiantes que tenemos en nuestra universidad. Y bueno, eso muchas veces es importante poder mostrar cómo uno viene trabajando. Y por otro lado, para no quedarnos estancos, lo que buscamos es tratar de generar diferentes tipos de recursos. Hoy estamos produciendo repelentes, estamos produciendo cosméticos, estamos trabajando con diferentes unidades ejecutoras, por ejemplo, haciendo análisis de agua, también con distintas propuestas académicas en lo que es posgrados. Así que, bueno, una universidad con un cuerpo académico y no docente que no se ha quedado quieto y bueno, con muchas energías para poder llevar lo mejor posible este ciclo lectivo.